hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate el día de hoy decidí grabarles un nuevo tag este tag de nuevo yo lo vi en el canal de tina que su canal es defense y facebook si todavía no la conocen pero se la he mencionado en varios vídeos o sea su canal y a ella también y también en mis redes sociales me cae muy bien esa chica y bueno ese tag lo vi hace un tiempo ya obviamente y lo noté en mi lista de vídeos que me gustaría hacer el tag se llama the small creator tag o the small youtuber tag como quieran llamarlo o sea el tag de un creador de contenido quiere decir este chico de un youtuber chico y dije me queda perfecto ese tag si lo hizo ella que tiene 90 y tantos casi 100 mil creo que este seguidores suscriptores como quieran llamarlo este dije a mí me queda mucho mejor aún este porque no tengo ni siquiera 10 mil y que pues haré este vídeo algún día pues ya llegó el día así que si les gustaría escuchar las respuestas a las preguntas de este tag mis respuestas obviamente quieren saber este bueno las preguntas las tengo aquí en mi teléfono vamos a ver cuántas son he notado las respuestas algunas de las preguntas para que no se me olvide nada son 14 preguntas y pues vamos a empezar con la primera las preguntas vienen en ingles así que estaré haciendo como una traducción digamos así y la primera pregunta es a cuántos años llevas en youtube aquí no dice realmente este cuántos años llevas haciendo vídeos sino en general entonces o sea este no necesariamente desde cuando empezaste a hacer vídeos sino que pues a lo mejor te registraste cinco años antes no pero este yo no me acuerdo cuando me registre por primera vez así que les voy a decir la fecha exacta cuando hice este canal y empecé a subir vídeos y es 14 de noviembre de 2012 así que llevo ya bastante tiempo ya no sé no soy veterana bastante tiempo aquí este más de seis años y medio más o menos bueno no me pero más o menos por ahí así que llevo bastante tiempo aquí la segunda pregunta es a qué vídeo fue tu primer vídeo y mi primer vídeo que subí a este canal fue vídeo de bienvenida que les daba la bienvenida digamos así y el segundo el siguiente creo que lo grabé de hecho me parece que el mismo día este fue un vídeo de copia la tercera pregunta dice a cuál es tu colaboración de no sé soñada más soñada de sueño de tus sueños no la colaboración de tus sueños y para ser sincera en este momento al menos estoy más que bien este sin hacer colaboraciones y este pero a las colaboraciones que tal vez pues me gustaría hacer algún día pero seamos sinceros no creo que pase este una de ellas es precisamente me gustaría hacer una colaboración alguna colaboración con la latina pero pues en su canal es en inglés y el mío es en español así que no lo creo y es aunque ella ha visto mis publicaciones en instagram por ejemplo luego la la etiqueta en mis publicaciones que tienen que ver algo con ella con su canal con lo que sea este y de los canales en español pues tal vez con laura del canal bailado mk me cae muy bien esa chica ella es de españa pero pues tampoco creo que éste le interesa hacer colaboración conmigo y aparte si yo no recuerdo mal al menos desde que yo la empecé a seguir que también ya son bastantes años no recuerdo haber visto ningún vídeo colaborativo o sea creo que igual y no hace colaboraciones así que bueno no creo que esto este sueño se haga realidad algún día la pregunta número 4 la traduciría así a qué significa para ti o que significaría para ti ya la hice aquí en youtube o sea digamos que llegué a donde quería llegar o conseguir lo que quería conseguir o no sé cómo llamarlo este sinceramente no sé no lo había pensado pero yo creo que para mí sería llegar a más gente no les puedo dar el número decir no sé a tantas personas no sea cinco mil diez mil un millón yo que sé pero simplemente llegar a más personas que más personas vean mis mis vídeos este o sea más personas lleguen a este canal yo creo que pues creo que sería esto la pregunta número 5 es un poco parecida a la anterior dice cuál es tu meta final en youtube y y pues no tengo ninguna meta no hay ninguna meta final porque pues no me la he puesto volvemos a lo mismo quisiera llegar a más personas pero tampoco les puedo decir a pues llegando a cien mil personas o sea a cien mil suscriptores ya hasta aquí llegué ya se acabó este mi no sé mi vida aquí en youtube o lo que sea este mi carrera bueno que no es una carrera como tal pero digamos no sé hasta aquí llegué ya se acabó no no tengo una meta final como tal la pregunta número 6 dice a qué es lo que es lo más difícil para ti en cuanto a youtube y pues me voy a volver a repetir digamos así pero creo que es esto para mí al menos me ha sido lo más difícil o lo sigue siendo pues llegar a más personas que más personas se suscriban al canal o sea puede haber una y mil razones este que ustedes me pueden decir tal vez o las que yo ya sé tal vez este por las que más personas no se quieren suscribir aquí o lo que sea este y luego cuando me ustedes este me dicen algo de repente en algún comentario este no me refiero a a los comentarios que van a dejar aquí este digo bueno está bien pero tal vez tal o cual el canal que yo sigo también no tiene esto no hace esto o hace esto igual que yo lo que sea y tiene este no es envidia o sea no lo digo por envidia sólo como como comparando por decir este uno compara hasta sin querer no este digo y aún así este canal esa persona tiene no me refiero que miles de millones pero tiene por decir veinte mil personas no veinte mil seguidores o lo que sea suscriptores entonces digo este porque dicen es que necesitas un fondo hermoso lo que sea y hay canales que de plano este tienen no sé en el fondo una cama sin entender o no sé cosas así y este o necesitas ay no sé este ser más este más tú o como llamarlo y digo pero esta soy yo o sea así soy yo no sé este o tienes que hablar menos no este digo bueno pero por lo mismo por ejemplo la misma chica esta tina este habla por los codos y me encanta me gusta y tiene casi cien mil suscriptores a suscriptores si este le ha costado trabajo también este podría a lo mejor tener diez millones este si si hablará menos pero o sea digo o sea todo lo que ustedes me dicen o me han dicho este si se vale o sea si si entiendo pero a lo vez digo pero yo veo otras cosas también no entonces bueno pues este entonces yo diría que esto es este lo más difícil para mí y bueno también los comentarios negativos o feos no tanto negativos feos gracias a dios no han sido muchos pero pues no es algo que uno quisiera o quiere este pues recibir digamos así cuando sube algún video qué es lo mejor ahora sí que la séptima pregunta es dice la parte la mejor parte de de youtube es para mí creo que este conocer a personas maravillosas este o buenas personas este por ejemplo he conocido lamentablemente hasta el momento no la conozco en persona pero por ejemplo y feliz del canal me le viese que siempre que puedo la la este la menciono y este me gustaría espero algún día conocerla en persona y este también por ejemplo ya ya este casi no no sube videos porque pues está ocupado o lo que sea este a marilyn de del canal belleza simplificada también o marilyn como quieran llamarla este también una una persona general general este ya no mantenemos tanto el contacto o por el momento o por el momento o en este momento pero pues por lo mismo de cada que cada quien con su vida entonces este realmente personas lindas he conocido en persona he conocido solamente a mónica del canal mónica virtuosa este también una persona muy linda muy muy este muy no sé decoración muy grande digamos así y este eso es lo mejor yo digo este también de recibir obviosos comentarios muy lindos y todo esto eso es lo bonito de youtube lo mejor para mí la pregunta número 8 dice el comentario más chistoso digamos así que a que hayas recibido y para ser sincera no recuerdo para que les voy a mentir la número 9 es una pregunta parecida pero aquí no más preguntan el comentario más feo más o sea el más malo que hayas recibido tampoco recuerdo porque pues trato de no grabar todo eso en mi cabeza o sea que no se quede ahí grabado así que o sea para que mejor este vuelta de hoja y seguimos la pregunta número 10 dice sobre que digamos tema si se puede llamar o sea traducir así crearías otro canal de youtube no sé si si este si un día decides abrir otro canal sobre qué hablarías en ese canal digamos o sea que no no sea el maquillaje que por cierto a la pregunta anterior creo que no 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 anterior alguna de las anteriores que no dije una de las mejores partes también para mí es poder compartir lo que me gusta que es el maquillaje en este caso no entonces este otro tema sobre el que tal vez podría abrir un canal hablar en otro canal este que también tengo aquí un par de videos relacionados con el tema pero podría ser otro canal también porque luego recibo comentarios o mensajes este privados que es este mi lengua materna no sé como que enseñarles tal vez palabras frases yo que sé este un poco en general sobre sobre mi lengua materna porque también es otra cosa que digamos que me apasiona que son los idiomas yo soy filóloga filóloga los que no saben que es un filólogo es una persona que estudia idiomas no quiere decir que todas las del mundo pero que se interesa por por esa cuestión digamos así este por este aprender algún idioma para por este y se interesa o le importan los orígenes de algún alguna lengua digamos así todo esto todo eso me interesa mucho la gramática todo eso entonces este podría ser esto no sé y también tal vez compartir cosas relacionadas con mi país porque digo de repente este me escriben mensajes privados diciendo que este no sé por decir me escriben desde argentina o desde perú yo que sé diciendo que este quiere visitar mi país que qué consejo puedo dar o lo que sea quieren ir a estudiar etcétera podría ser un tema tal vez aparte este para otro canal no estoy lista para esto ahora pero pues igual y algún día yo que sé la pregunta número 11 es por qué empezaste tu canal no por qué abriste tu canal y precisamente por lo mismo por lo que les mencioné hace un ratito que este quería compartir cosas que me gustaban este que es el maquillaje y como entre mis amigas realmente no tengo amigas o no tenía amigas en aquel entonces y ahora tampoco realmente o sea tengo amigas pero no tengo no tengo amigas tan apasionadas por el maquillaje o a las que les emocione tanto digamos este tema y este entonces dije cuando empecé a descubrir todo eso y me ha no tengo amigas o a los canales de youtube o sea los canales de bella y todo eso dije pues aquí puedo compartir este a través de los videos este lo que me gusta a ir aprendiendo tal vez también a maquillarme o lo que sea este o sea fue pura puro como que deseo digamos así de compartir lo que me gusta la pregunta número 12 ¿qué video es el más embarazoso digamos así, el más vergonzoso este que ha subido pues yo creo que algunos de los primeros, tal vez tutoriales de maquillaje que no he visto mis videos desde hace mucho, o sea los primeros pero algunos de repente que por X razón que los abro o se los veo te digo no puede ser también los videos donde canto que no son muchos y creo que también ya los he, no los he quitado no los he borrado pero por cuestiones de derechos, de autor y todo esto, creo que los tengo como privados me parece pero digo no, o sea ¿cómo pude haber subido esto? aunque yo tengo una educación musical y todo esto este, no canto mal no soy tampoco la gran cantante aquí, la estrella digamos de los Grammy pero este, aún así digo, no sé ¿cómo? ¿cómo no sé? ¿cómo pude hacerlo? este, ¿cómo no me dio vergüenza? yo qué sé, igual y sí me dio vergüenza pero bueno este, todo todo eso son experiencias la penúltima pregunta es el video del que estás más orgullosa o sea, digamos así yo puedo, o sea no les puedo mencionar uno pero sí son varios videos este, tutoriales de maquillaje de los que estoy muy orgullosa digo, este me encantó el maquillaje me encantó el resultado me, este me gusta que o sea me alegra saber que les haya gustado ese video o esos videos digamos así y también mis videos que desde hace rato que no los hago los poquitos videos que este subí el año pasado y antepasado me parece los de Aprendo Conmigo que este sé que pude ayudarles a algunos de ustedes a aprender cosas este a aclarar sus dudas y todo eso yo creo que podrían ser realmente o son esos videos de los que más orgullosa estoy y la última pregunta es ¿cuál es tu primera memoria o recuerdo este relacionado con con YouTube es difícil decir pero así más o menos de rapidito uno de los primeros recuerdos relacionados con YouTube es que hace años antes de abrir este canal y todo este yo creo que fue como en invierno me parece este me habían empezado a dar ataques de pánico bueno llevaba un rato con ataques de pánico es otro tema aparte y este creo que nunca lo había compartido este pero si les interesa bueno puedo grabarles un video este sobre esto para que no piensen que este yo no tengo problemas en mi vida que todo es perfecto todo esto entonces este recuerdo que empecé a buscar videos como para relajarme antes de dormir para tranquilizar mi mente la cabeza y todo eso y este porque este o sea necesitaba esto aparte de que tomaba ciertos medicamentos y entonces este y de repente yo recuerdo que un día mientras estaba buscando en youtube videos así de relajación este como una sugerencia vi algunos videos y entre ellos había uno que nada que ver con lo que yo buscaba realmente ya ven que youtube al menos este ahora te sugiere ciertos videos ¿no? este relacionados con tus búsquedas anteriores entonces una una de las sugerencias fue un video de maquillaje creo que era en tonos morados como que tengo grabado eso de tonos morados pero igual ya estoy equivocándome pero bueno ese fue un video de maquillaje de carol del canal make up city pop y si es la primera chica de digamos de ese espacio de belleza que empecé a seguir y con la que he hecho no sé mínimo como tres colaboraciones yo creo entonces este yo entré a ver ese video suyo de maquillaje y me encantó me gustó tantísimo que me suscribí a su canal este creo que de hecho si me hice un canal para eso para poder suscribirme o sea otro no este canal ya ni uso ese canal ahora este y entonces empecé a ver sus videos que ella ya había grabado ya tenía grabados y todo esto y empecé a descubrir ese mundo de belleza que existe aquí en youtube todos esos canales o bueno no todos pero otros canales digamos a través de sus recomendaciones también de ella y todo esto primero digo los canales en español porque ella habla español y ya luego empezaron a aparecer como sugerencias también a canales en inglés y todo esto y pues es yo diría que uno al menos o sea no el primer tal vez recuerdo pero al menos uno de los primeros recuerdos que tengo relacionados con y pues nada hasta aquí este tag o mis respuestas a este tag si les gustó este tag por favor háganlo y compartan conmigo el enlace a su video este yo no sé si voy a nominar a alguien si se me ocurre hacerlo después de editar y subir este video pues ya los nombres los estaré dejando en la cajita de información también también ustedes si no graban videos pero les gustaría contestar alguna de las respuestas de este tag lo pueden hacer por escrito no sé darme la respuesta a alguna de las preguntas que más les haya gustado compartan este video en sus redes sociales denle me gusta a este video comenten cosas bonitas en general denle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos que vaya subiendo y pues suscríbanse o bien les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye